Muy buenas gente, aquí estamos un día más, pero bueno, cuánto tiempo sin veros Bueno, en realidad vosotros habéis estado viendo vídeos y demás que he ido dejando grabados Pero es que yo no he estado, gente, no he estado, he estado pues haciendo mi mudanza Cosa de mudancia, voy a mover esto para no liarla, ¿no? Ahí estamos, a tope He estado con mis cosas de mudanza y he vuelto, he vuelto durante unos cuantos días Nada, poquitos, dos, tres, voy a grabar a piñón todo lo que pueda para dejaroslo Hasta el día 5 de agosto Sí, más o menos está el día 5 y a partir de ahí no sé qué pasará Así que voy a intentar dejaros cosillas Bueno, quería saludaros un poquito, yo estoy pasando muchísimo calor Ando de mudanza, como yo os he dicho muchas veces Es una mudanza que está a 600 kilómetros de donde estoy actualmente Con lo cual, ahí es nada Lo bueno es que es zona de playa Y quieras que no, pues al final eso tiene un plujete Así que, bueno, pues me he dicho, saludos a esta gente, saludos a esta gente A ver qué tal les va el veranito, a los que estéis en verano Porque los que estéis al otro lado del charco, los mismos pillan puro invierno Pero bueno, dicho esto Voy a intentar grabar esta semanita Bueno, estos cinco días, tres Si llegan, sí, porque serán como tres días No creo que tenga mucho más, la verdad Y me he dicho, un poquito ahí Voy a echarle un vistacillo al tema de Daules Que es que desde antes de la actualización No he jugado nada Así que, bueno, echaremos un vistacillo Y seguiremos con cosillas por ahí de Daules Ya sabéis que es el juego main, por excelencia en el canal Así que seguiremos con cosas, ¿vale? No lo abandonaremos tan fácilmente Aunque haya poco contenido, algo rascaremos Y bueno, tengo cosillas, ¿vale? Me están dando claves de juegos Que iremos probando, os enseñaré He hecho como una pequeña sección Descubriendo juegos, ¿vale? Cuando en el título os ponga entre corchetes Descubriendo O entre paréntesis ahí Descubriendo Es básicamente que Puedo enseñaros un juego nuevo Lo disfrutamos un día Veis un poquito de qué va Al que le guste bien Y al que no, pues a otra cosa mariposa Y bueno, tenemos que acabar con Raph Tenemos ahora mismo lo de Autonaut Que es un... Autonaut es una cosa que llevo en el canal Desde hace mucho Hicimos un montón de capítulos Lo pasamos entero Y la verdad es que a mí me gustó No es un juego al uso atípico Triple A y cosas de estas Pero a mí me gustó A mí me gustó Y pues esto con los piratas y tal Pues he dicho Venga, vamos a darle ahí un try Y a luchar contra los piratillas Así que intentaré subir alguna cosilla más Ya os digo Raph, quiero acabarlo Tenemos lo de Autonaut ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Aparte de Dauless Algo... Algo tengo yo en mente Que se me olvida Pero creo que tenemos algo más Ah, bueno, sí Tenemos Sunrock Claro, claro Hay que saber a ver Cómo evoluciona la vida en Sunrock Yo creo que de aquí a poco Tendremos que intentar meternos Un poco en lo que es En la vida emocional de la gente No, habrá que buscarse una novia Habrá Habrá que seguir expandiéndonos Y demás Ahí con Sunrock Sí, 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 sí Y bueno, Core Keeper Vi que nos llamó mucho la atención Pero sí que sacaron un update nuevo Con temas Con un nuevo bioma Un nuevo bioma acuático Y sí que me gustaría darle un try Luego he visto que también Está curioseando, gente Y he visto que Lo tengo por aquí el nombre A ver que lo busquen El Rail Simulator Ha metido alguna actualización Que otra Cuando terminemos con algunos cuantos juegos Pues Me gustaría darle También un try A ver que han cambiado Que han puesto nuevo y demás Y quiero enfocarme Porque he visto que Que me enfoco mucho en En un poco de aquí Un poco de allá Un poco de aquí Ahora esto Ahora lo otro Ahora aquello Sacan otra cosa Quiero probarla Al final no acabo con nada a la vez Y bueno Quiero Quiero a ver si después de este verano Porque antes me va a ser imposible A ver si después de este verano Consigo Un poquito Gente Solo un poquito El centrarme en un juego Acabarlo Y luego ya se hace falta otro Luego otro Luego otro Porque si no me voy dispersando Se me van acumulando Y no nos da Y no nos da Y noto que se aleja mucho Todo en el tiempo ¿Vale? Es como Raph es como No se me da la sensación A veces como que ya pasó ¿Vale? Porque es como Ya pasó el momento de Raph Y es que ahora Ahora la vida es así Gente Como hay muchos streamers De Twitch y demás Que lo hacen todo Muy de seguido La gente Consume Quizá ya no tanto El formato vídeo Como más El Twitch Momentos clave Momentos divertidos Cosas así Yo creo que va un poquito más Por ahí la cosa Pero bueno Yo soy un poco clásico Gente Un poco clásico Y por mi tiempo Y eso me dedico a los vídeos Me gustaría Streamear más en Twitch Y luego coger Como los mejores momentos ¿No? Hacer unos resúmenes Y ponerlos en Youtube De todo lo que hagamos en Twitch Creo que para mí sería Más fácil el día a día Pero más complicado El editar y subirlo Luego a Youtube Pero bueno Cara Cara a la temporada Que viene después del verano ¿Vale? Yo cuando me refiero Ahora a la temporada que viene Es como un poquito Cuando acabe El mes de agosto A partir de ahí Veré si nos enfocamos Más en Twitch Si nos enfocamos Más en Youtube Si hacemos en plan Streameamos en Twitch Los vídeos Porque Lo que me he dado cuenta Es que claro Lo que juegas en Twitch Siempre lo juegas 3-4 horas mínimo Depende del tiempo Cada uno ¿No? Pero como que lo haces Todo de más de seguido Avanzas mucho más rápido En los juegos Y luego a Youtube Pues bueno Podemos seguir Cortando ¿No? A trocitos Y transformándolo un poquito En lo que viene a ser En los vídeos cotidianos No sé Luego yo Os hice una encuesta En la que Bueno esto es como todo ¿No? Que somos casi 3.000 en el canal Pues al final contestan 20 30 personas Y muchos de paso De hecho Os puedo decir Que Que sois más De 8.000 Incluso me atrevería De decir Ya 9.000 personas Las que os paséis Casi a diario Por el canal ¿Vale? Al mes Por lo menos 9.000 personas distintas Os paséis por el canal De hecho Suscritos estamos Como ya habéis visto Casi 2.730 Algo así La última vez que lo miré No me acuerdo Y Y si todos hicieses Un clic ahí A mi me apoyaríais Mucho Y os agradecería La verdad Bastante Porque eso nos ayuda Que nos den más cosas Y yo poder enseñaros Más cosas Y Y me estoy planteando eso Gente me estoy planteando El Si hacer más stream En Twitch Y Y luego hacer Los resúmenes en Youtube O Seguir con el formato de Youtube Y algún día Esporádico Ir metiendo Stream en Twitch Esto me gustaría Ser un poquito activos Hablar conmigo Yo estoy deseoso De que habléis conmigo Gente Darle ahí un Un toquecito Al Al describir Ahora que estéis en veranito Como la mayoría Que estéis de vacaciones Y ponedme ahí En los comentarios Pues yo prefiero Vídeo Yo prefiero Tal O a mi me gusta esto O mira otro O Aquello No sé O lo otro ¿Sabéis? Entre aquello y lo otro Pues lo que más os guste Que eso A mi me ayuda a saber Un poquito más Lo que os gusta a vosotros Y Y yo siguiendo A ver En el canal Al final y al cabo Yo voy a subir Lo que a mi me guste Que para eso lo hago yo Y si no me gusta a mi Pues no lo hago Punto Esto es así ¿Vale? Habrá series en las que suba Y Y porque me gusten a mi Y punto Rollo Autonauts Que a lo mejor Autonauts No le importa a nadie Pero a mi me mola Y como me mola El rollito Pues lo subo Y ya está Ya hay otras que a lo mejor Subo Porque bueno Para mi está entretenidillo No me importa Si veo que os gusto a lo continuo Si no no Y si no es un juego que hemos probado Y ya está Y habrá ya os digo Una sección nueva En la cual Bueno pues La pongo ahí entre paréntesis Descubriendo juegos Y a partir de ahí Pues enseñamos jueguecillos Y demás Así que bueno Quería hablar un poquito con vosotros Tengo la luz de choppe Tengo aquí el dinosaurio este El de Que se me va Se me viene Según la inclinación Ahí me va la luz Y aquí el sobaquete ¿Cuál es? Este de aquí Si levanto o no Si bajo Hay como niebla Gente Me persigue la niebla Bueno y queréis una charlita Una charlita corta Tampoco mucho más No quiero más ¿Cuánto llevamos? Siete minutos Me parece perfecto Me parece perfecto Una charlita En plan de Más que nada pues eso Comunicaros un poquito ¿No? Pues hablar un poquito con vosotros Deciros que ahora estoy con mucho de viaje Espero que Intento grabaros todo lo posible Mientras que disfruto de la playa De la montaña Y de la carretera Porque no voy así viajo Me parezco a Willy Fox Mancho Él daba la vuelta en 80 días Y yo en 80 horas Me doy una vuelta al mundo Así pasaba por la vida Así que ya está Con musiquita de chill de fondo Yo creo que Guay no Guay Y ahora un poquito hablar con vosotros ¿Vale? El contaros un poquito como va la cosa Y mis pensamientos Que ahora después del verano Que a lo mejor hacemos cambios Pero escribirme Ponerme algo Por Dios Que luego sois cuatro gatitos Nada más Que os lo agradezco un montón Me fijo siempre en las personas Que me van escribiendo Y demás Y yo creo que para Para agradeceros A los que normalmente Escribís comentarios Y demás Algo haré al final De los vídeos Para aquellos Que me escriben Y tal Yo creo que eso Lo voy a empezar a hacer Ahora tranquilamente Si le voy a ir maquinando Le voy a ir dando vueltas Porque Yo en mi cabeza Tengo un montón de ideas Que luego no las plasmo Pero creerme Son muy locas Si yo en mi cabeza Todo lo que me da por pensar Realmente lo hiciese Escucha como Como la espuma Pero Pero soy así Soy así Así que nada Pues ya está De charla Gente De charla con vosotros Así que nada Eh Espero ver los comentarios Voy a estar atentos Ahí a ver los comentarios Así que venga Nos vemos Y por Dios Poneros cremita Poneros a la sombra Y refrescarse Que no veas El calor que hace Nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!